Cuba Información En mayo de 2010, el diario El País publicaba una infame entrevista a la periodista cubana Rosa Miriam Elizalde, gran experta internacional en temas como la ciberguerra o el control político de las redes sociales de Internet. Para la citada entrevista, el reportero del grupo Prisa manipulaba descaradamente las palabras de la periodista cubana y añadía numerosas informaciones erróneas y prejuiciadas sobre la realidad de la isla. Rosa Miriam Elizalde fue una víctima más de las habituales trampas periodísticas de los grandes medios hegemónicos. El periodista del país que le tendió esta trampa es Ramón Lobo. Hoy sabemos que Ramón Lobo es uno de los 129 trabajadores despedidos por el citado diario. En un comunicado, la dirección del país aseguraba, hace unos días, que ha perdido más de 200 millones de euros de ingresos respecto al año 2007. De lo que no hablaba, por supuesto, es de los beneficios multimillonarios durante los años anteriores de bonanza. Tampoco de los 13 millones de euros anuales que gana su director, Juan Luis Sebrián. El periodista Ramón Lobo es ahora la víctima de la trampa del país, el periódico a cuya línea ideológica tan fielmente sirvió, y para el cual ideó trampas periodísticas y manipulaciones informativas tan vergonzantes como las citadas. No sabemos si Ramón Lobo, como otros despedidos del país, solicitará ahora la solidaridad de sus colegas de profesión en otros países del mundo, por ejemplo, de Cuba.